Ayer se inauguró el Metrobús, un medio de transporte que conecta Palermo con Liniers. Con Perfil.com hicimos un recorrido y hablamos con la gente para conocer su opinión sobre esta nueva forma de movilizarse por Juan B. Justo. Yo soy Emiliano Culliari, inspector de la línea 166. La gente estaba entusiasmada por una cuestión de curiosidad, que era algo nuevo, que nunca era la primera vez que estaba acá en la Argentina en Metrobús. Creo que va a ir bien, va a ser ágil para la gente, va a tardar menos tiempo, colectivo. No, va a andar bien. No, bastante bien, la verdad que la gente más calmada. Y bueno, nosotros también, obvio que más tranquilos, por el tema del tránsito también. ¿Vejas de los automovilistas, taxistas? Sí, 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 he escuchado. He escuchado, pero bueno, sería cuestión de acomodarse cada uno, ¿no? ¿Vos siempre viajás en 166? Sí, porque vivo en Morón y tengo que hacer cosas acá, así que casi todas las mañanas uso este colectivo. Claro. Y en general el viaje es muy caótico a la hora que te lo tomás vos, tardás mucho. Sí, para llegar acá se tarda dos horas, a veces dos horas y media. ¿Estás contenta ahora con el Metrobús? ¿Te parece que se va a solucionar un poco el problema del tránsito? Sí, espero que sí. Parece que ayer tardé una hora y media en llegar, así que menos tiempo hice. Así que me parece que es una buena propuesta para viajar. ¿Toma el Metrobús? Esta mañana para venir para acá. ¿Y suele viajar siempre por Estela? Siempre, siempre, sí, porque vivo sobre Juan B. Justo. ¿Cuál es el recorrido que hace generalmente? Sí, desde San Martín, de Avenida San Martín hasta Palermo, y de Palermo a la Avenida San Martín. ¿Había mucha expectativa con el tema del Metrobús? Seguro, seguro, claro, porque yo vivo sobre Juan B. Justo, así que vimos toda la construcción de esto. Parece que es más ordenado, o sea, no está tan mal el servicio. Lo que sí, la gente no se hace, no podés levantar mucha gente, porque la gente se sube al carril, ahí al andén, y queda ahí. Pero después está bastante más ordenado, yo lo vi más ordenado. No sé si va a funcionar, pero el tiempo lo va a decir todo, seguro. Lo negativo del Metrobús es el tema del tránsito, justamente. Entorpece bastante a los usuarios, por ahí les viene bien, pero a los que transitamos el día a día, se complica bastante. Se complica bastante, sobre todo en las horas picos. Lejos de dar fluidez, se torna más engorroso.